Hola Clara, que emocionante es, ahí estoy también, para mí regresar a este lugar tan maravilloso y tan increíble como Guadalajara, cada que me avisan que voy a volver, me empiezo a emocionar, es una buena vida chiquita, y vamos a volverlos a ustedes, y digo, Dios mío, Dios existe, muchas gracias, de verdad. Vamos ahora a cantarle una canción a algo muy importante que tenemos todos en nuestras vidas, algo que no podemos evitar nadie, y ese algo se llama destino. Sí, yo sé que muchas veces nosotros, por tratar de evitar o sacarle la vuelta a algo o a una persona que nos hace daño, la vida siempre se encarga, porque la vida es curiosa, y es así de cruel, se encarga de dar muchas vueltas hasta que nos pone en el mismo lugar, en ese mismo lugar, y con esa misma persona, que nos hizo sufrir desde el principio. ¡Sí o no va a la cara! Y es ahí donde uno dice lo que son las cosas. ¡Sí o no va a la cara! ¡Va! 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 ¡Va!